Estimamos más o menos entre los 48.000 que nosotros tenemos y algunos 12.000 más dentro de los municipios, algunos 60.000 títulos de propiedad que se puedan estar dando dentro de esta etapa de la recuperación. Esto es prioridad y es política pública de la administración, ver cómo conseguimos el mecanismo para poder otorgar esos títulos de propiedad. Así que parte de estos recursos establecidos, y ya lo hemos dicho públicamente, los vamos a estar utilizando en esa dirección porque es parte de la política pública que hemos establecido. Mucha gente está muy arraigada a su comunidad y por lo tanto llevan muchos años aquí y no desean dejar a su comunidad. Nosotros tenemos que tomar en consideración cómo podemos hacer su comunidad más fuerte, más resiliente y a la misma vez proveerle esa seguridad, tomando en consideración obviamente, políticamente, todas las propiedades que hay pero no debemos de olvidarnos que esta no es la única comunidad que está de esta forma. También hay otras personas que a lo mejor construyeron de una manera que no era la propiedad, de forma informal, en sitios que tampoco lo tenían que hacer y ahora mismo están desprovistos. La gente no se quiere ir de aquí. Lo que queremos trabajar es lo siguiente. El Cuerpo de Ingenieros, nosotros logramos que se hiciera un estudio a través no solamente de la comunidad Las Villas, aunque ya habíamos comenzado un proceso para la titularidad de Villa Hugo 1 y 2, que el Cuerpo de Ingenieros lo exoneró y la EPA, solamente la limitación está en el humedal que es Valle Gil. ¿Qué es esto que está aquí? El Cuerpo de Ingenieros comenzó el estudio, en noviembre envió la determinación, no solamente lo hizo para esta comunidad, lo hizo para todo Monte Verde, Las Delicias, toda el área izquierda de la 188, o sea, de punta a punta, lo que ellos le llaman es Radio Palmarejo. Ellos nos dicen a nosotros a través de la determinación, miren, el sponsor que es Recursos Naturales puede solicitar a través del Congreso 10 millones de dólares porque los podríamos tener disponibles y tendrían entonces que identificar 20 millones más, que eso va desde el proceso de la construcción hasta si habría que expropiar cerca de 100 casas, si no me equivoco, para reubicarlas, reubicarlas, que resolveríamos todo y las personas que hay que mover quizás de las áreas del caño se pueden dejar aquí porque yo tengo estorbo a público para revitalizarlo. Eventualmente ya casi el problema lo podríamos resolver si se determina la construcción del dique, se puede resolver en gran parte el problema, no te puedo decir si viene otro María, más fuerte que María, que las aguas no van a llegar aquí porque las aguas llegaron a niveles que tú nunca habías esperado, así que con el dique nosotros podríamos resolver gran parte del problema. Quedan 55 días y no creo que en 55 días, hablando honestamente, el dique va a estar construido. ¿Qué me toca a mí como alcaldesa? Hacer el mismo trabajo que hice, que no murió una persona dentro del proceso. Todo lo salvaguardamos, también educar a las personas porque yo le solicité a todo el mundo, inclusive yo vine aquí con la Guardia Nacional y la policía y hubo gente que tuvimos que cargarlo y sacarlo. Así que ese es el trabajo que me toca mientras resolvemos lo del dique, que yo creo que se podría resolver a largo, eso se puede demorar uno, dos y tres años.